Y llegamos al cuarto nivel de este jueguito llamado Humanity o como yo le digo Takubaya en hora pico En este me costó la verdad un poquito descifrarlo pero después me di cuenta que en el nombre del nivel ahí está el truco Se llama Loop, entonces literalmente hay que hacer un loop Aquí con la mecánica que ya nos enseñaron en el nivel anterior de salto hay que mandar a las personitas del metro Takubaya Y en medio para hacer el loop, entonces vamos a hacer el cuadradito para que ahí estén todo el tiempo Y dando vueltas, aquí el truco es que para terminar el nivel no todas las personas deben de llegar a la meta O sea puedes dejar, algunas se pueden caer, algunas las puedes dejar en loop Entonces no tienen que llegar todas, todas, todas O sea pueden dejar algunas ahí haciendo algunas tareitas Ya con que lleguen algunas a la meta, ya con eso va a contar el nivel Aquí también pues lo importante es siempre tratar de agarrar a los monitos dorados Ya una vez que en medio hicimos el loop Ahí esas personas se van a quedar activando las dos switch para que puedan pasar y activarse esos puentecitos Entonces ya una vez haciendo el loop la verdad es que ya está bien facilísimo Ya nada más es subir a las personitas, ponerles ahí un saltito Y listo, van a llegar a la estación Takubaya para llegar a sus trabajos Síganme para más estaciones